Muy buenas a todos y a todas familia que tal estáis y bienvenidos y bienvenida seais al último episodio de El Camino de Alex Hunter Alex el asintomático del gol, Tani Checho William y Kim Poshiboy Hunter Bienvenidos y bienvenidas al último episodio, empezar el episodio dando las gracias por el apoyo que le habéis dado y espero que lo disfrutéis muchísimo Lo único que tengo a deciros es que vais a ver como llevo distintas indumentarias en el vídeo de hoy Y es que la final de Kim Hunter se hizo un día y la final de Tani William y Alex Hunter la hicimos otro día en este caso hoy El día antes de subir este capítulo, pero no quiere decir que haya sido la primera vez que lo juegue Porque yo la jugué en directo pero quedó 0 a 0 y se ganó en penaltis de una manera injusta y asquerosa Porque la CPU en penaltis es estúpida y hace panencas Entonces decidí con el tiempo porque estaba un poco quemado el camino Darme un tiempo y hacerlo cuando ya se vaya a acabar la serie Y hacer un intento más y que salga lo que tenga que salir Creo que ha quedado un final bastante bonito, os prometo que ha sido el primer intento del segundo intento Y la verdad que ha quedado un final que creo que ha sido justo, divertido y que acompaña bien a la historia Y además ha quedado de locos, o sea que bueno, la final de Kim Hunter es real como salió Y la segunda pues bueno, ha sido el diferido, pero ha quedado muy guapa Así que vamos con el episodio de hoy, dejad los likes que os salgan de la polla y disfrutad que lo habéis ganado Vamos con el capítulo final de Alex Hunter Hostia, nos vamos a la final con Canadá eh Tengo unos compañeros de clase que son mellis, una mujer y otra un pibe La cuestión es que el pibe es mi amigo y la hermana me gusta, ¿qué hago? A ver, enredarte con la hermana o un colega está feo Entonces, como un lío entre colegas, pues no pasa absolutamente nada Y al final son mellichos, pues lídate con tu colega, tío Lídate con tu colega, que es lo mismo pero en chico Bueno, capítulo final Capítulo final Ahora sí que sí entramos en la recta final, mi gente Solo tenemos partidos finales Estamos, ya está, se juega la final ya Dios Bueno, bueno, con Eminem Morgan Atención, chicas Oye, ¿he ganado algún título en el camino? Creo que no La oportunidad de ganar un título es este Esta La 12 está cagadísima Así que un desliz Un error de cálculo Y todo nuestro esfuerzo Será en vano Espabilad Vamos, vamos, señoras, vamos Final de Mundial Femenino King Hunter King Posi Boy ¿Lo va a hacer? ¿Lo hará? Vamos, señoritas Concentración y a por todas Bueno, la Melanie A esta yo le pongo burra, ¿eh? Buena suerte, Hunter Bueno, en serio Tú la la polla Sí, has caído Tremla No, no, pues tendré que humillarte Cuánto tiempo Mira Venga Mierda seca Vamos Si creo que le voy a dar la mano, ¿sabes? Es malo, me la voy a, vamos Me la voy a pasar por la piedra, tú Buenas noches Dice Titio Henry Madre mía Me dedican un twist en ring Me muero Partido más estarás tocando los tíos Ahora tienes que ganarlo En Francia para ver a mi hermanita A ver a King Hunter Juegar la final de la Copa Mundial De la FIFA Que ayudan los Hunter A por el trofeo A King Hunter Demuéstrales quién manda Señores Vamos, ¿eh? Todo el mundo apoyando a King Hunter Se viene el final Se viene la final Y estoy mundial ¿Dónde está la Copa? No la miro Vamos a jugar la final de la Copa Mundial femenina De Francia 2019 Y aquí estamos nosotros Manolo Dama y Paco González Para contarlo ¿Qué esperas de la final, Paco? Vamos, King Ha hecho un mundial de coña, ¿eh? Ha hecho un mundial de auténtica coña Ojo a las canadienches Perú Premium Ahí está ¡Vamos! ¡Viva España! Vale, va a estar en poder Un ritmo fuerte Cuidado que jueguen por el medio Y si nos meten un gol Nos levantamos, ¿eh? ¡Bien pegado! ¡Bien pegado, King! ¡Bien pegado! ¡Bien probado! ¡Hay que probar! Bueno, ¿y esta? ¿Dónde está la carrimera? ¡Joder, tío! ¡La carrimera, colega! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Madre mía! No se ha metido Becky G No me jodáis, tío King Hunter no se merece esto, ¿eh? ¡Ah, qué pena, tío! ¡Si la ha dado de primera! ¡Es buena! ¡Guay, que va a llevar el reboche! A ver quién remata al centro en el área Al posteo Sinclair ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco No puede ser que siempre que nos tiran sea gol, tío ¡Sí! 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 ¡Morgan! ¡Qué gran visión de juego! ¡Ese pase profundo y acertado es buenísimo! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Vaya paradón, tío! ¡Esa parada! Encima creo que le he pegado bastante flojo, tío ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡La tienen para ponerse a uno! ¡Pues tío! ¡No me lo creo! ¡Va! Y nos ponemos a jugar ahora, tío ¡Pero el centro no encuentra a nadie! ¡Ahí termina el partido y Canadá se proclama campeona! ¡Qué injusticia, tío! O sea, creo que ha sido el peor partido de todo y modo y camino, ¿eh? Y mira que ha habido partidos malos Yo pasé a ir a ver esto, tío O sea, no se lo merece la pobre chavalá No, vale, ese es chido con la selección de Estados Unidos ¿Lista? No me creo que vaya a mudarme ¿Tú? ¿No te lo crees? ¿Será raro no estar en Los Ángeles? ¡Ostia, se muda! ¿Que habrá tomado la decisión de ir a la universidad? Al menos seguirás en California Pero al acabar la universidad Los equipos harán cola para ficharte ¡Ah, esto es la universidad! ¡Oh, claro! Bueno, aprendí del mejor Si ganábamos castilla profesional Y como hacer yo a la universidad Bueno, meteré esto en el coche Bueno, a ver Mientras esté feliz Bueno Si hay un capítulo que no merecía acabar así Ese es de King Hunter Pero el fútbol es así, lamentablemente, tío Esta a lo mejor le viene bien Para que el próximo mundial llegue con más experiencia Y se vuelva loca Se vuelva enferma, ¿sabes? Y ahora vamos con Daddy William Y Alex Hunter La final de la Champions ¡Oh, qué guapo! ¡En el Metropolitano! ¿Vas a jugar contra tu antiguo equipo? Supondrá una ventaja o una dificultad añadida Ya, será divertido volver a verlos Pero es una ventaja, seguro Mira, uno con la camiseta De mi marca Alex Hunter Sí, sí, sí Un viejo amigo Aunque no he hablado con él últimamente No puedo desearle suerte, ¿no? Williams Una máquina Uno de mis mejores amigos Hablamos mucho Pero estamos en la final de la Liga de Campeones Durante 90 minutos Será otro jugador más al que ganar Ah, es lo bueno que aquí pase lo que pase en Moganó ¿Sabes? ¡Eh, Williams! No hay autógrafos, colega Lo siento ¿Cómo estás, tío? Bien, bien Estoy en la final de la Champions League Lo sabría si cogieras el teléfono de vez en cuando ¿Oigo? Lo sé Tampoco es que pueda venir así como así para una partida No No Te entiendo Pero ahora podría ¿Ahora? No sé Estoy muy ocupado, Hunter Tengo una final que jugar Y volar en la agenda Sí, tío Cosas que hacer Pero sí Venga, vamos Te voy a fundir como siempre Ah, venga ya Ya sabes que no lo haces Mola porque es como que ves que han crecido, ¿sabes? Y te ponen a jugar a ir a ir a la revolución Se va de dos Solo ante el portero ¡Vamos, sacadla! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Alex Hunter, marca su hat-trick! Vale, vale Siéntate Déjame sacar Seguro que quieres seguir Sí Ya sabes qué dicen Ensayo malo, buena función ¿Dónde lo has oído? Un montón de gente Eso no lo dicen Bueno, lo digo yo mal Y Jim ¿Estaba bien? ¿Por qué? Por nada No recuerdo la última vez que queramos Dani, sé que he sido un desastre El Madrid te atrapa Es como una burbuja de la que no puedes escapar Sales por la puerta y la gente te planta el teléfono en la cara Mi cara por todas partes Todo el mundo me conoce a mí, lo que hago Hace unos años soñaba con todo esto Pero Nunca pensé en el precio Se te van trozos de ti Pierdes cosas muy importantes Sí Bueno, es mejor que ver tu cara en un anuncio de Fisa Chips, ¿no? La gente preguntándose ¿Y es el argirucho con traje cutre? Sí, bueno, pues ha metido 12 goles en Champions Pero tienes razón, sí Un desastre de amigo Sí, bueno, bueno Que luego me decís que lo baje Esta final Es extraña ¿Sí? No me la había imaginado así La necesito, tío ¿Qué? ¿Yo no? Es distinto, ¿vale? ¿Cómo que distinto? Es la final de la Champions League La deseo tanto como cualquier otro Tanto como tú No lo entiendes, ¿verdad? Créeme Lo pillo No, no lo pillas No sabes lo que he pasado Me han llovido palos por todos los lados Y tú, atrapado en tu... Se está calentando la fuerza Sujita, a lo tuyo Hace dos años jugábamos juntos Sí, pero si ustedes no se están mal Eres mi amigo Pero entiéndeme Durante 90 minutos Para mí solo serás un futbolista Y ni tú, ni Terri, ni Ringo, ni nadie Va a impedir que gane esta Champions League ¿Vale? Mi nombre está en esa copa Es un partido de fútbol Gana el mejor Y los dos sabemos quién será el mejor Esa, Cris Uf, duro esto, eh Duro, duro, duro Me he puesto castende, eh Aquí ya, pues Es como que te lo ponen Para que más o menos Te empieces a hacer una idea De con quién quieres ir Mira, ahí está Kim Jim Ya, la bola está jodida, eh Sabías que hace tiempo Los partidos femeninos Tenían tanto público Como los masculinos Después de la Primera Guerra Mundial Antes de mi época Al que conste Mira, lo que Inglaterra necesita Es otra Lillipar Hay que recuperar Sus días de gloria Tu Visabuelo, William La vio jugar delante De 50.000 personas En Woodison Park Marcó 43 goles En su primera temporada Era incluso más joven Que tú Sí Qué encantos de chica Bueno, me alegro De que te caiga bien ¿Disfrutando? En serio, llevas a la petarda De estado nuevo Abuelo Has venido Bueno ¿Te pensabas que me lo iba a perder? Estás bien Hace mucho que no venía de público ¿Cuándo fue? ¿2005? 2004 Final de la FH Papá nos llevó a Cardiff En vez de hacer algo con mamá Por su aniversario Estuvo una semana sin hablarle ¿Te acuerdas? No le importaba No one like us We don't care Oh I don't know What? Papá y su Milward Nos perdimos unas cuantas cosas De pequeños, ¿eh? Sí Cada vez que miraba a papá Lo único que veía en su cara Era decepción Dani Nunca llegarás a nada Comparado con el gran Connor Williams Hecho a sí mismo ¿Eso recuerdas? Supongo Supongo que nunca te contó De dónde salió su imperio De la construcción El abuelo se lo cedió Sí Una empresa de 50 millones de libras En bandeja de plata Todo suyo Pipa Se te cuentan ahí toda su vida Es que la historia es de locos, ¿eh? Que no parecen de pipa Nunca construyó Nada Escucha Antes del partido Te tendrán en el túnel Durante al menos 10 minutos más Como para aumentar el suspense Oye No te quedes ahí Y ve al baño Ir al baño Sí Ir al baño Muy bien ¿Qué tal, Sanagi? ¿Ya te vas? Me comería un elefante Pichopalo Vamos a comer algo Qué guapo El Wanda, tío Algo sea caliente Muchos de los que van a ver esta final Están esperando Que perdamos Hunter con marchelo, ¿eh? Y que hoy este gran club Se ha humillado Escuchadme, chicos No quiero ver caras de susto por aquí ¿De qué deberíamos tener miedo? Somos el Real Madrid La esencia de la excelencia Del señorío No estáis aquí Debido a la suerte Habéis llegado hasta aquí Porque os lo habéis ganado Eso es verdad Eso es verdad Finale de la Champions Un gran equipo se forja Qué guapo, ¿eh? Me estáis sintiendo dentro A ver, piensa que el Madrid juega en el campo De ese que va en rival, ¿eh? Eso les pone cachondo Ya conocéis la estrategia Haced vuestro trabajo ¡A la Madrid! Esto es historia ¡Aquí mismo! ¡Vamos, tíos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que llueve! ¡Vamos, vamos! con su estilo de juego, y para mí yo creo que es la persona con la que yo quiero ganar la Champions, deseo ganar la Champions con Dani William, realmente vamos allá final de la Champions mira eh, Alex Hunter con tipo loco, y Dani William pues bueno, que lo pasa bien ahí está Dani al fondo vamos eh, todo el mundo apoyando a Dani William todo el mundo apoyando a este jefe se lo merece tío, lo va a conseguir lo va a hacer enfócame a Dani, wow con el callecito no me acordaba que locura wow Dani William por favor tío hombre ganar a Madrid en el Wanda sería increíble ya que es como ese Dani William pues bueno, apaga y vámonos mira, va a hacer a Dani Dani para Lili Bernard wow, que parado Dios mío no puede ser tío, Fili Bernard es retrasado es posible que Fili Bernard sea estúpido que puede ser más estúpido más inútil que Lili Bernard que puede ser más malo tío pero que hace que un poquito que joder tío es imposible meterlo oye, está estetadísimo que bien Lili es imposible meterlo toma Lili vamos vamos que golazo que golazo y que jugada de Dani William que está repartiendo el queso repartiendo, moviendo las frutas vamos Dani si coño que te cabe ya la puta vale, vale venga, va seguimos Lili Bernard intentan pensar y no cagarte encima tío wow, 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 wow como está jugando el Crystal Palace eh y pita el final es un cagón este árbitro eh muy buena primera parte de un Crystal Palace que juega su primera final de Champions la han tirado una de esas puertas eh partidazo 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 Dani cabeza 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 bro joder chaval pero si es que tú ya sabes dónde van a ir todos los balones ábrelo Dani por dios por dios pues no, el hermano y Mayday no está celebrando el hermano se cerró el ciclo qué golazo chaval qué golazo loco qué bien guau vaya charro tú y me la de Boito Mejer eh guau hoy está en estado de gracia uuuhuuhu se ha llegado a su destino Milo Vallebi ahí puede haber un ¡GAREEE! 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 hostia no me lo creo se lo merece tanto tío como se lo merece joder el que pase de Milo los jevis vaya golazo chaval vaya golazo digo la pico pero es que Dani Williams no puede ser ganado hoy vaya golazo todo en peine el partido de Alex Hunter en la línea de lo que hemos hecho con él o sea es que es más realista no me puede salir esto avance implacable pero el Real Madrid tiene opciones por supuesto estará un solo gol del empate uuuuh señores un minuto un minuto era de Willy el campeón de la final hazlo Dani en su final pobre golito de Alex no pasaría nada ¿no? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡La ha conseguido, mi niño! ¡Por levantar esa copa y gritarle al mundo entero! ¡Pero he celebrado, cabrón! Dejadnos un momentito. ¡Ey! ¡Hola, tío! Ha sido un partidazo. Bien jugado. Enhorabuena, tío. Te lo mereces. ¡Sí! ¡Ya lo sabía! Pero te agradezco el comentario. Una nueva tensión. Me alegro por ti Al final no deberías haberte ido Hasta el año que viene Será otra historia Nos vemos colega Y lo podemos conseguir Es que había alguna duda Bueno, lo ha conseguido Dani La verdad, o sea, Dani se ha hecho Un temporadón que no tiene ningún tipo de sentido Y casi ganamos la Premier también O sea, que va a pagar y vámonos A ver, conozco los dos finales Porque yo el final de Alex Hunter Lo conozco cuando jugué por primera vez Hace un montón de años En plan que yo lo jugué pero Sin cámara ni nada Lo jugué a solas El final de Alex está como más currado Aquí es como más frío Ahí está Dani y William Le van a dar la medalla Y va a ser campeón de Europa A ver, esto Esto es realismo Porque es el Crystal Palace Que no pasa nada con el Crystal Palace Pero este equipo no puede ganar unas Champions A día de hoy Diría yo Pero eh Lo hemos hecho Hemos dado la cara Hemos salido campeones Y hemos conseguido un título En un año Donde Dani y William No sé cuántos goles habrá metido Pero ira de olla Se lo merece tío Pues muy poco real que sea o no Dani y William se lo merece La serie merecía un final Más allá de un 0-0 La de King Hunter La de Highlight Porque me parece realista En el sentido de que Es una chica joven No lo va a ganar toda la primera Pero se puede pasar Pero una final Dando y William a Alex Hunter Que merece algo más Que un tercero Creo yo Qué guapo Es como he ganado Un ex-campeón Con este equipo Ahí está Con la medalla Y efectivamente Para no te hagas el duro Bueno Te queda bien Creo que combina bien Con una chaqueta deportiva Clásica Ya sabes Una chaqueta Bueno Yo iba a llevarlo con smoke Tus bustos para la ropa Tú Has conseguido esto Bicho palo No lo olvides nunca Es tu momento Qué bonito tío Este para mí Es el mejor desarrollo De historia De locos chaval De locos 19 partidos Jugados 17 goles 6 asistencias Qué sentido ha tenido La temporada De Dan y William Bueno pues hasta aquí El modo carrera De El Camino Bueno Desde que subí El primer episodio El apoyo a la serie Ha sido mortal Ha sido brutal Lo único que me queda Es daros las gracias Han pasado muchísimas cosas Han pasado muchísimas cosas Desde que empecé A subir el camino Hasta que se acabó Pero siempre Habéis estado dando cariño O sea que Muchísimas gracias Hay varias opciones Para una siguiente serie En el canal Y bueno Mi idea en un principio Es que la siguiente serie Sea un modo manager La cosa es que me gustaría Saber cuáles son las ideas Que os gustan a vosotros Qué es lo que molaría Y en base a eso Pues como siempre Yo trabajo Queréis un modo carrera Vegano 2.0 Os gustaría ver ya El modo manager De Whiter Alejandro Estaría ver Otro modo carrera De un jugador Colombiano Llegando a Europa Jugando en Europa Cualquier cosa Tengo muchas ideas Pero me gustaría saber Cuál es realmente La que más os gusta Así que nada Muchísimas gracias A todos y a todas Por estar aquí un día más Y nos vemos En la próxima serie Espero que os haya gustado El camino Y gracias Por haber vivido Este camino Gracias por haberlo Hecho conmigo Un besazo Os quiero mucho Y hasta la próxima Gen, gen, gen Y por supuesto Dar las gracias a David Que se ha pegado Un cuiracho que flipas A pesar de todos Los problemas que tenía Un abrazo